El paseo de la explanada de Alicante protagonizará el cupón de la ONCE del martes 8 de noviembre. Se trata de un boleto de la serie A Pie de Calle, iniciativa puesta en marcha por la ONCE para dar visibilidad a ciudades y rincones emblemáticos de España. La directora de zona de la ONCE en Alicante ha destacado la labor que lleva haciendo esta institución desde hace más de 80 años y la importancia de la misma para las personas que padecen cualquier tipo de discapacidad. De agradecer a la ciudadanía esa solidaridad que tiene cada vez que se acerca alguno de nuestros compañeros, aquí tenemos un compañero, un agente vendedor, pues se acerca a comprarle algún producto, ya no solamente cupón, juegos activos, nuestros rascas y con eso colaboran en el proyecto que tenemos desde nuestra organización. Medina ha agradecido a la ciudad de Alicante y a su vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez la gran adaptación que han hecho para que las personas con discapacidad puedan visitar los lugares más emblemáticos de la ciudad. En cualquier momento podemos tener una discapacidad, te partes una pierna, te operas de un ojo y tienes que tener una venda, tienes un carrito, una amuleta... En cualquier momento podemos ser discapacitados y yo sé que desde el ayuntamiento venís trabajando, concretamente tu concejalía, en que todo sea accesible, lo que se pueda, todavía quedan cositas por hacer. Por su parte Sánchez ha querido destacar la implicación de la ciudad con el turismo accesible y ha agradecido a la Fundación la iniciativa de hacer el paseo de la explanada de Alicante protagonista de este cupón. Y que esto pueda estar en todos los rincones de España aportando felicidad, aportando inclusión y, ¿por qué no?, aportando nuestra pequeña promoción turística, pues desde luego nos supone un motivo de satisfacción. Así que agradecer una y mil veces más, tantas como sean necesarias, a Once, por pensar siempre en Alicante. Desde el Ayuntamiento de Alicante han resaltado su compromiso con el turismo accesible y han recordado algunas de las iniciativas puestas en marcha, con tal fin como las guías de lectura fácil.